Entonces hoy yo lo que voy a hacer es que de todos los años de experiencia que llevo, tenemos un equipo maravilloso, somos 40 personas trabajando en varias empresas de marketing digital, publicidad, amo la enseñanza, así que hoy les voy a compartir una de mis pasiones que también hace que todos los negocios que nosotros tenemos sean prósperos. Así que dicho esto, quédense con esto, no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes, así que del aprendizaje de hoy no vale de nada lo que ya tú sabes, es qué vas a hacer con esa información y yo les prometo algo, lo que les voy a compartir si ustedes implementan por lo menos tres cosas, ojo, tres cosas, ustedes van a tener una ventaja competitiva frente a todos sus competidores. Es un referente en el mundo del marketing digital, así que después de esta presentación yo te invito a que puedas parar las antenitas, que tengas preparado tu lápiz, tu papel, con qué escribir, yo te invito a que puedas sacarle el máximo jugo a lo que vamos a estar compartiendo con la reina Vilma Núñez. Así que después de este pequeño introductorio, ella ya va a estar con nosotras. Hace unos años tomé una decisión muy difícil y gracias a esa decisión hoy soy empresaria de un negocio que crece cada día, pero sobre todo que me permite vivir la vida que yo siempre soñé. Nunca creí en fórmulas mágicas ni en secretos para alcanzar el éxito, simplemente aprendí a vivir con poco generando mucho, pero lo mejor es que me encanta aprender de cualquier tipo de profesional, desde lo que están comenzando que me contagian su pasión, ¿no? Hasta los mega crack que te inspiran y te llevan a tomar acción. Para muchos mi historia empezó en España siendo la chica de los cientos de descargables de PowerPoint en su blog, pero la realidad es que mi historia empezó en mi país natal, República Dominicana. Desde aquel momento sentí la necesidad de salir de mi zona de confort y ahí fue cuando decidí emprender un viaje a España donde realmente desarrollé mi marca personal y todos mis proyectos profesionales. La realidad es que Madrid me ha visto pasar de pluriempleada a estudiante de dos maestrías y hasta de un doctorado. Pero en 2016 me tocó tomar la decisión más difícil profesional, que era dejar el trabajo en esa agencia de música donde yo había implementado mis propias metodologías para finalmente dedicarme al 100% a mi negocio digital. Tuve miedo, no lo voy a negar, pero mis familiares, en especial mi marido, me ayudaron a vencerlo porque sabía que tenía un sueño y ese sueño tenía un lugar, Miami. Cuando comencé mi mayor ambición no era generar grandes resultados, aunque eso ya lo he conseguido, sino realmente poder impactar la vida de miles de profesionales con las mismas estrategias que yo he aplicado con éxito en mi negocio. Si tuviera que desvelar el momento más feliz de mi vida fue cuando me convertí en madre, pero justo unos días después tuve que alejarme del negocio y descubrí que realmente era la empleada más cara que tenía mi empresa. Y ahí pasé de ser una infoproductora a una empresaria. La verdad es que me siento muy afortunada. Tengo un grupo de empresas exitosas, tengo un gran equipo del que aprendo cada día cosas nuevas, puedo reinvertir en nuevos proyectos, pero mi historia no acaba aquí. Voy a seguir escalando mi negocio para seguir ayudando a miles de profesionales y quiero montar mi propia escuela de negocios y marketing en Miami. Muchos me preguntan quién ha sido mi mentor, pero la realidad es que cuando trabajas en algo que realmente te apasiona, cualquier persona puede ser tu inspiración. Y luego de tremenda presentación, señoras y señores, con ustedes la señora Vilma Núñez. Vilma, bienvenida a la cumbre exitosa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo y con todos los que están viendo este gran evento. Sí, muy pero muy feliz de estar contigo y bueno, nada, darte la libertad de que puedas demostrarnos, de que puedas contarnos, de que puedas compartirnos todo eso que sabemos que tú sabes y que tienes ahí para compartir con nosotros. Así que señoras y señores, lo dejo con Vilma Núñez y disfruten este momento. Muy buenas noches a todos. Bueno, ya una presentación de mí, así que yo me salté. Yo le voy a decir la verdad, estoy en el chat. Si me ven como que miro para hacia allá, es que también estoy viendo vuestro chat para poderlo tener. Y vamos a pasar a la diapositiva porque mi objetivo con ustedes esta noche es un poco revolucionarlo. Entonces traje tres emojis que definirían exactamente cómo es que ustedes se deberían sentir durante y al final de mi conferencia. Como, wow, o sea, cuántas oportunidades hay en digital. Oh, Dios mío, la cabeza me puede llegar hasta explotar de ver tantas oportunidades que tengo, de que ya no vamos a ser víctima de no sé crear contenido, no tengo tiempo. No, vamos a tomar el control de nuestro marketing, de nuestra publicidad online para beneficio. Y sonriendo porque ustedes van a salir de aquí con un montón de ideas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación siempre que yo asisto? Yo soy una alumna eterna. Soy una alumna, me voy tres días, ocho horas al día a escuchar charlas, conferencias. Yo misma tengo que dar una charla para mis compañeros de Mastermind. Y yo lo que hago es que más allá de las notas, del contenido que digo, intento apuntar ideas que yo puedo implementar. Entonces mi objetivo de hoy es que ustedes salgan con un plan de acción con ideas. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo esto porque hace muchos años, cuando yo comencé en el 2011, yo tenía esto prácticamente, un lienzo en blanco. Y es muy difícil. O sea, ¿tengo que hacer un contenido? No sé cómo hacerlo. ¿Tengo que hacer una estrategia digital? No sé cómo hacerla. ¿Tengo que hacer una campaña? No sé cómo hacerla. Nos quedamos en blanco todo el tiempo. Y yo encontré que la educación era la solución. Entonces hoy yo lo que voy a hacer es que de todos los años de experiencia que llevo, tenemos un equipo maravilloso. Somos 40 personas trabajando en varias empresas de marketing digital, publicidad. Amo la enseñanza. Así que hoy les voy a compartir una de mis pasiones, que también hace que todos los negocios que nosotros tenemos sean prósperos. Así que dicho esto, quédense con esto. No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Así que del aprendizaje de hoy no vale de nada lo que ya tú sabes. Es qué vas a hacer con esa información. Y yo les prometo algo. Lo que les voy a compartir, si ustedes implementan por lo menos tres cosas, ojo, tres cosas, ustedes van a tener una ventaja competitiva frente a todos sus competidores. Así que lo primero es que vamos a hablar de cómo es la nueva forma de vender hoy en día en internet. Y como soy una persona que yo me considero una traductora del marketing, que quiere venir a simplificarle las cosas y a que pierdan el miedo y vean las oportunidades, solamente hay tres pasos para poder vender hoy en día y no importa lo que vendamos. Y básicamente el paso número uno es, ¿qué vendemos? El dos, ¿a quién se lo vendemos? Y cómo lo vamos a vender. Esta clase de taller, la última parte de cómo lo vendemos es la más extensa. Es donde más ejemplos le voy a traer para que ustedes puedan replicar. Pero yo les quiero decir algo. El qué vendemos y a quién se lo vendemos es tan esencial que si te saltas estos pasos por la hambre empresarial y vas directamente a querer hacer algo para vender, no va a funcionar. Y si funciona la primera vez o por un golpe de suerte. ¿Ok? Entonces, hay unas preguntas que nos hacemos al momento de nosotros diseñar una estrategia digital. ¿Cómo ha evolucionado el shopper? ¿Por qué no referimos al shopper? El shopper somos tú y yo cuando compramos, somos el consumidor. Reflexiona. La última vez que compraste algo, ¿cómo lo hiciste? Probablemente tu comportamiento de compra, igual que el mío, en presencial y digital, ha cambiado después de la pandemia. ¿Verdad que sí? Entonces, si el cliente ha evolucionado, ¿cómo pretendes implementar las mismas estrategias de marketing de hace tiempo? Número dos, ¿cómo se está vendiendo en general? A mí me encanta porque tú y yo recibimos anuncios constantemente. Pero cuando haces clic en esos anuncios, ¿cómo es el proceso de venta? Por ejemplo, hay algo que a mí me está pasando con el tema del equipo y es lo siguiente. Miren, yo tengo que ahora hacer un despliegue increíble con el tema de WhatsApp. Porque nosotros somos expertos en venta digital. Tuve un anuncio mío y yo te soy capaz de vender hasta 1.300 dólares de una educación en línea. Es un programa de 1.300 dólares que la gente ve un anuncio, lee la página y lo compra. O sea, yo soy capaz de eso. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta a veces 400, 500 dólares que la gente vaya y me lo compre, pero me lo compra. Mira, ahora, yo era anti-WhatsApp porque no es tan escalable. Ahora ya hay chatbots para WhatsApp y todo. Pero yo quiero decirte que si yo agrego WhatsApp, en vez de vender 3 al día, soy capaz de vender 15 al día con agentes. Entonces, ¿cómo se está vendiendo hoy en día? Bueno, pues para nuestro mercado hispano, el WhatsApp es fundamental. Pero si yo no estoy actualizada de las tendencias y no reconozco esto, estoy dejando de ganar dinero. Y a mí hay algo que me mortifica a la gente que dejo de ayudar. Porque cuando yo dejo de ganar dinero, dejo de ayudar a personas. O sea, yo cada noche termino y digo, uy, la gente que no pudimos servir hoy, la dejamos con problemas. Y eso no es bueno porque nosotros vendemos de forma ética también. ¿Qué tendencias nuevas en el mercado? Y voy a eso ahora, en unos minutos. ¿Qué oportunidades vamos a generar a raíz de las nuevas tendencias que tenemos hoy en día? ¿Cuál es la situación actual de mi marca? ¿En qué punto estoy? Porque yo quiero decirte algo. Si hoy tú tienes pocos seguidores, pocas ventas, después de esta conferencia, este plan de acción que tú vas a crear, gracias al contenido que te voy a compartir, va a haber un puente. No creo que se vea mucho, lo voy a pintar en otro color. Tú vas a tener un puente. Todas las estrategias, todas las acciones que tú te comprometas a hacer hoy es tu plan puente, como le llamo yo. Entonces, a mí me da igual dónde estás parado hoy. Me da igual tu situación actual. Porque si ejecutas, recuérdate, no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Entonces, vas a estar en otro lugar luego. Ahora bien, ¿qué objetivos quiero alcanzar? ¿Quieres venta? ¿Quieres leads? ¿Quieres seguidores? ¿Quieres colaboraciones? ¿Quieres mejorar el engagement? Yo quiero decirte que nos han acostumbrado en una sociedad y en la vida personal donde nos dicen, no lo puedes tener todo. Yo te quiero decir que eso es mentira. En redes sociales, en marketing, tú puedes tener todo lo que tú quieras. Lo que pasa es que tenemos que ejecutar. No solamente podemos ser estrategas, visionarios, tenemos que ser ejecutores. Entonces, veamos algunas tendencias. La primera tendencia, y esta a mí me encantaría que le den una vuelta. La unión hace la fuerza. Ya no se trata, ¿vale? De marketing de influyentes, que también voy a enseñarles, sino la co-creación. La co-creación consiste en cómo yo hago una nueva colección, lanzo un nuevo producto junto con otra marca. Entonces, en co-creación vemos este ejemplo de Fendi con Skin, que es la marca de Kim Kardashian, y vemos Gucci con The North Face, ¿ok? Que pueda ser y con The Hacker. Entonces, co-creaciones, por ejemplo, Ismael Cali y yo nos juntamos, hicimos un evento. Forever 21 y Pantone se juntan y hacen una colección nueva. No es que yo te voy a vender lo tuyo, Ismael. No es que Forever 21 le va a vender a Pantone. No, 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 no. Nos hemos reunido juntos para crear algo que es único. La co-creación llegó para quedarse. Esa es una de las tendencias. El marketing de influyentes sigue en tendencia. Para que se hagan una idea, Gucci con The North Face, la imagen de su nueva campaña este año, de esta co-creación que siguen renovando, es un influencer de TikTok. ¿Por qué? Porque no dejan de funcionar, siguen funcionando al día de hoy. Señores, fíjense, las estadísticas dicen que el 63% de los especialistas de marketing propuso aumentar el presupuesto de influencer marketing. Y yo les voy a decir algo. Estamos en un punto y esto es, a mí me gusta hacer las presentaciones así, más en vivo, ponerme por el chat, ¿sabes? O sea, yo estoy ahí para escucharlo. Mire, cuando hablamos de vender, aunque tú no lleves el tracking, cerrar a un cliente, a todo el negocio, aunque ahora tú venda por WhatsApp, por mensaje privado de Instagram, a todo el mundo le tiene un precio. Entonces, yo con Ads, para poder cerrar a un cliente, vamos a imaginar que a mí me cuesta 100 dólares. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que con un influencer, a lo mejor, me cuesta 50. Pero vamos a imaginar que con el influencer te cuesta 100. ¿Qué harías? ¿Anuncias o influencer? Bueno, pues la tendencia de ahora mismo es que debes de hacerlo los dos. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de tráfico. Me contaron que ustedes tuvieron alguien de tráfico antes. Y hoy en día, el reto número uno es cómo conseguimos tráfico. Entonces, no es, ¿qué hago? ¿Anuncio o influencer? Debes de hacerlo los dos. Debes de hacerlo los dos. Tú no te conformes. Si tú ya vendes en orgánico, con TikTok y Reels, intenta llegar a más. Esta es una parte súper importante. Cuando hablamos de influencer, fíjense colaboraciones como J-Lo, que sacó Jennifer López, su propia colección, yo hago una colaboración con una de mis marcas, hacemos con influencers, con celebrities, y tengo buena noticia para los que no son celebrity a nivel de influencer. Ahora mismo las marcas se lo están pensando mucho con qué influencer trabajan. No sé si vieron el problema del tenista, que parece ser que es antivacuna, tuvo unos temas, y la cosa está pensando si le quita el patrocinio. O, por ejemplo, la chica que la semana pasada en Nueva York se suicidó y ahora hay un problema porque expresas una campaña con ella. Entonces, ahora mismo también para las marcas es muy difícil trabajar con celebridades demasiado grandes por el riesgo que hay, con lo cual prefieren trabajar con microinfluyentes, que normalmente son los que tú y yo como negocio no podemos permitir. ¿Qué significa esto? Grandes oportunidades. Entonces, nosotros podemos hacer la misma estrategia de una multinacional con el presupuesto de nosotros que a veces cero. Puede ser por intercambio. Entonces, estas son cosas que yo quiero que a ustedes se les queden. Hay muchas oportunidades que nosotros tenemos. Tenemos que aprovechar y verlos a los influyentes como una agencia que nos crea contenido, que nos hace un contenido de alta calidad. Hoy en día hay muchas plataformas como por ejemplo Social Público que en español nos conectan, COVID, o sea, hay muchas plataformas que pueden hacer un pantallazo que nos permiten encontrar influencers, pero yo les voy a decir algo. Busquen influencers locales de vuestras ciudades, de vuestros países para ustedes poder generar más impacto. Otra tendencia que viene muy fuerte y se mantiene hace mucho tiempo es el tema de la personalización. Señores, yo he dicho y siempre se lo digo, el mejor vendedor digital es el que va muchísimo a tiendas físicas. Yo sé que ahora mismo estamos post pandemia, pero aunque ustedes nos vayan a comprar, miren, me dejen la platica y la trajita en la casa. Si ustedes quieren ser los mejores vendedores, vayan a los centros comerciales. Yo me dedico toda la semana, un día por lo menos, a ir al centro comercial y les juro que a veces vengo sin nada y lo sé que es difícil porque soy mujer. Yo vengo sin nada. Yo voy a observar, me siento a veces a ver cómo entra la gente, cómo sale. Yo viajo por todo, o sea, viajo muchísimo, viajo por todo Estados Unidos por eventos para formarme y me encanta ir a los centros comerciales. Es como que no me voy de esa ciudad sin ir al centro y voy haciendo fotos de cómo las tiendas han ido evolucionando y después de la pandemia la personalización porque compiten con que tú compres en el sofá, en tu cama, en la oficina, en medio de camino al trabajo y desde el móvil. ¿Cómo hacen para traerte? Personalización. Entonces, esto son cosas que a veces no lo hacemos y nosotros agregando esto en nuestro negocio pudiéramos ganar mucho más dinero. Yo estaba asesorando varios e-commerce y hacer que el cliente reciba el regalo o la compra personalizada supone a veces solamente uno o dos dólares más. Yo te voy a decir algo. Por dos dólares más podrías estar cerrando a más clientes que no estás cerrando si incluyes la personalización. Esto es una estrategia que puedes apuntar en tu plan de acción muy sencilla de comenzar a aplicar para conseguir resultados. Otra cosa súper interesante. Live Shopping. Hay unas métricas señores de verdad. O sea, en Asia se rompió el récord de vender billones en un solo live. O sea, billones en productos físicos. O sea, estamos frente a una revolución en el tema de ventas a través de un live. La gente se está conectando a un live para que le vendan y tenemos que dar gracia a Amazon. Tenemos que dar gracia a muchas plataformas que ya están fomentando. Los influencers les están pagando para que se pongan a hacer bueno, mira, esto es un trípode. Lo puedes rotar, te sigue y la gente en el chat ay, pero pruébalo. Ah, sí, claro, mira, lo pruebo, lo puedes adaptar. O sea, la gente se conecta a que le vendan un producto y esto fomenta muchísimo las ventas. Miren la anatomía, la gente está chat, pu, 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 salen los productos, la gente va a la web y lo compra y ahora tú me vas a decir ya misma, pero ya no tengo plata para eso. O bueno, tú sabes que a mí me encanta, o sea, la estrategia grande por la que nosotros facturamos súper, súper bien, que significa que estamos ayudando a muchísimas personas. Me encanta ese tema de impacto también que podamos hacer. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo hacer todo lo de los grandes a mi manera y con mi presupuesto, que es mi deseo para todos ustedes. Miren esto, qué chulado. Nosotros lo hicimos también para Black Friday y sin vender productos físicos, o sea, vendiendo servicios y vendiendo productos digitales, yo me conecté, miren, en el mismo sector, me conecté y empecé. Me hice estas diapositivas de venta en Canva, mi equipo me las hizo y yo me paré. Vamos a darle, señores. Bueno, y empezaba. Producto uno, duda. Producto dos, inclusive, nosotros le agregamos un poquito de chatbot de Instagram que luego al final de la presentación les hablo para que la gente si escribía triunfar, boom, les sacaba la oferta. Si me escribía manzana, le llegaba la oferta a la manzana. Es una cosa espectacular. O sea, los clientes estaban alucinando y mis ventas así, boom. O sea, durante el live, mis ventas fueron subiendo y cuando yo terminé el live, las ventas hicieron así, boom. Entonces, tú y yo hacemos lo mismo que la grande, gratis. Porque Instagram Live es gratis. Y a lo mejor eso te conectan cinco personas y son cinco las que le venden. Es que hoy tenemos una manía. Ay, es que tengo pocos seguidores. Nomás me vieron 60 personas. Tú sabes lo que cuesta en la vida real que 60 gente vaya a tu tienda y tú tienes 60 gente que están viendo tu producto cada vez que tú publicas 60 y 60 y 60 y 60. Señores, tenemos que dejar de quejar. Estamos viviendo en una época espectacular, llena de oportunidades. ¿Ok? Otra tendencia es que hay más conversaciones ahora y eso es algo increíble. Por eso, no sé si hay que escuchar sobre la web 3.0, tiene tanto revuelo, porque es comunidad, es como en tiempo real chats, estar hablando con todo el mundo. Tu comunidad quiere atención, ellos quieren que le respondan. Entonces, a mí la gente me dice, no, es que nadie me escribe. Pues tú no le dices a nadie que te escriba. Y luego si te escriben no responde. Entonces, tú quisieras estar con una persona que te ignora, así como se sienten muchos seguidores con muchas marcas, que les ignoran. Hoy en día es más fácil que nunca. O sea, tú subes un reel y si alguien te deja un comentario, que por cierto, en mi vida he visto un fenómeno como reel y TikTok de publicidad gratis, gratis. O sea, no, yo estoy haciendo un reel y un TikTok al día diferente porque es que eso es gratis. O sea, todos los días, en TikTok no tengo tanta atracción, o sea, qué sé yo, lo veo en 2.000, 3.000, 4.000, la media de vídeo, pero son gente que la mayoría de veces yo no conozco, ni me conocían, o sea, que yo estoy feliz. Pero en Reels yo tengo una media de 100.000 visualizaciones por reel que yo subo. ¿Tú sabes lo que? O sea, 100.000 visualizaciones es una locura, eso es una locura. O sea, y tú y yo podemos tenerlo, o sea, los dos, y eso es lo que más me gusta. Entonces, con esta introducción ahora pasamos a la primera parte. ¿Qué es lo que realmente tú vendes? O sea, yo la mayoría de veces cuando alguien me dice que tiene un problema de venta le digo, ¿qué vendes? Y no son capaces de expresármelo. Entonces yo me preocupo, yo digo, si tú no eres capaz de expresármelo a mí, ¿cómo se lo va a, cómo lo va a entender un cliente? ¿Qué preguntas no podemos hacer? Descríbeme tu producto en una línea. O sea, me encantaría, ¿vale? En el chat que lo vayan poniendo, ¿cómo ustedes me describirían lo que venden en una línea? También me encantaría preguntarle que ustedes me digan qué valor tiene lo que ustedes venden. También me gustaría saber exactamente qué problemas soluciona lo que ustedes venden. Y también me gustaría saber por qué existe vuestro producto, vuestro servicio. O sea, genuinamente yo quisiera saber. Y son preguntas que te van a sacar como de contexto, pero son importantes a responder. Porque tú puedes intentar y copiar la fórmula de Germán para vender este gran evento. Puedes copiar mi fórmula para vender lo que sea, pero no te va a funcionar si no tienes esta primera parte. Entonces, en lo que van escribiendo aquí, decoración de dormitorios para bebé y niño. Fíjate qué interesante, Julia de Perú. Déjame decirte algo, Julia. Tú no vendes decoración, tú vendes ambientes, tú vendes un espacio seguro para los niños y los padres, tú vendes un espacio de conexión entre padres e hijos. ¿Se fijan la importancia de saber definir lo que vendemos de una forma persuasiva? Educación empresarial desde cero. Sabes lo que tú vende, tú vende conocimiento, algo que nadie le puede remover a nadie y la gente cuando no está educada a nivel empresarial comete errores. Entonces, aquí es donde viene esto que es increíble. Se llama la pirámide del valor agregado. No es mía, está hecha por Bain & Company, se publicó en Business Harvard Review. Yo voy a ponerlo un poco más grande para que ustedes entiendan, miren esto que pasaba. Es como nosotros somos capaces de destacar el valor de lo que vendemos. Entonces, fíjense, productos para el cuidado de la salud. María José no vende productos. Es que, miren, todos los que me dijeron que venden productos, bórrenme eso ya. Ustedes no venden productos. Ustedes venden soluciones, venden algo funcional. O sea, por ejemplo, mira, bebidas nutricionales, cuidado de la salud, mira, eso vende bienestar. Cuando a ti la persona te pregunta, tú le dices, yo vendo bienestar. Y tú sabes qué, la gente va a preguntar, ¿cómo así? Claro, yo vendo unas soluciones, yo no vendo productos, yo vendo unas soluciones que ayudan a reducir la ansiedad, ayudan a las personas a tener menos estrés en su día a día. Tú te fijas en la diferencia que hay. Cambia todo. Si, el producto es irrelevante. Es irrelevante. Tú tienes que enfocarte en la solución que tú probé y que luego el producto y la marca, ah, bueno, ok, será con esa. Ok, o sea, esto es súper importante. Entonces, miren aquí los valores que hay. Ok, yo vendo moda para damas. No, mi amor, Jahara, tú vendes seguridad, tú vendes autoestima, tú vendes confianza, tú vendes identidad, tú vendes personalidad, tú vendes, o sea, ese es, mira, autorrealización a las personas. Tú le vendes prendas de ropa que ayudan a las personas a transmitir quiénes son. Fíjense, y esto es un ejercicio que pudiéramos darle horas y horas y horas y yo quiero que ustedes lo hagan con calma, Loe. Yo realmente quiero que ustedes lo hagan. Le voy a volver a poner esta gráfica en grande, ¿vale? Hagan el pantallazo que tengan que hacer porque yo necesito que todos ustedes tengan claro el valor y que ya no me vuelvan a decir que venden producto ni servicio. Ustedes venden unas soluciones y unos valores, ¿ok? Entonces, seguimos. Aquí sigo. Otra cosa importante es que cuando nosotros vendemos, nosotros no tenemos que vender un solo único producto, no tenemos que vender un único servicio. Nosotros, yo tengo una metodología interna que trabajamos con nuestros clientes y se llama metodología E al cuadrado, de un negocio estable y escalable y eso significa que yo diversifico. Yo tengo alianzas, vendo productos físicos, productos digitales, vendo servicios, consultoría, es decir, yo me planto en un catálogo, ¿vale? Pero hoy en día el catálogo tiene que estar segmentado. ¿Cuáles son los productos low ticket que son más económicos? ¿Cuáles son los productos mid ticket que tienen ticket medio? ¿Y cuáles son los productos high ticket? Por ejemplo, ustedes pusieron balanzas digitales, ¿vale? Pero, ¿qué más vendes? ¿Tú vendes algo más aparte de las balanzas? Porque normalmente, señor, hay algo que yo necesito que ustedes entiendan. La oferta frontal, es decir, cuando, miren, y esto, déjame ver si lo tengo aquí. Déjame ver si lo tengo, porque es que a mí me encantaría enseñarles ejemplos a ustedes más tangibles para que no me lo olviden nunca, ¿ok? Ah, mírenlo aquí. Yo recuerdo la primera vez yo compré esto. Es una cosa de lapiceros y tal. Este fue el producto por el que me agarraron y luego yo me compré este que era más grande. ¿Sabes? Que tenía más cosas y luego yo lo seguí comprando y comprando. El producto frontal a veces no es el más rentable de nosotros. Nosotros, si tenemos múltiples productos, siempre es mejor y por eso siempre consigan tres categorías. La más barata o accesible, si no quieren utilizar esa connotación, la más accesible, la intermedia y la aspiracional, la más completa, la más ambiciosa, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros lo dividimos de esta forma, nuestro portafolio entero te da claro, si tenemos menos poder adquisitivo, te vas para lo económico, para lo asequible. Si tienes mayor poder adquisitivo, te vas para el high ticket, que a mí me gusta llamarlo high impact. Mira, apúntalo. Cada vez que tú pagas mucho por algo, tú estás pagando calidad. Tú estás pagando algo de muchísimo más impacto. ¿Ok? Mucha gente se mete y dice, yo no compro cartera de marca porque estoy comprando la marca. Y van y se compran una cartera en Zara, un bolso de mujer. El bolso de mujer en Zara te dura meses. Resulta ser que el bolso de marca que tú estás en contra dura años y está intacto. Entonces, cuando tú compras algo caro, estás bien, hay un precio de la marca, bla, bla, bla. Pero hay una calidad que todos tenemos que entender, ¿no? Entonces, esto es el que vendemos para pasar a quién le vamos a vender nosotros hoy en día. Y aquí es cuando yo lo primero que te digo es que tú tienes que ser una marca centrada en el cliente, como Amazon. Yo ya no quiero comprar en otro, en una tienda suelta si puedo comprarlo en Amazon. Es más, yo pago más a veces porque es Amazon. Ah, yo no me preocupo, lo puedo devolver sin problemas. Es demasiado fácil. Pero tú sabes que el consumidor ha cambiado y a mí me encantó esto. En Black Friday del 2021 fue la primera vez que las ventas se desplomaron y vendrán los alarmistas a decirte, ¡Ah, Black Friday dejó de servir! ¡Mentira! Porque fue que la mayoría de gente compró desde noviembre en el pre-Black Friday de la gente. Entonces, la gente no lo dejó de último. ¿Sabes lo que nos está diciendo esto? Que tú y yo como consumidores cuando queremos algo no esperamos una oferta necesariamente. Cuando tú y yo esperamos una oferta es porque eso no es una prioridad ni es algo que, ¡Ah! Sí, lo quiero, pero no es como que lo necesito. ¿Me entiendes? El consumidor ha cambiado a un punto en donde fíjate que las redes sociales son tan canal perfecto que dice que el 82% de la gente de la encuesta descubrió productos y lo compró directamente de su celular. Que el 57% dijo que había comprado en un live streaming y que el 24% dijo que compra a través de redes sociales una vez a la semana y el 29% más de una vez. ¿Qué te parece? O sea, perdón, más de una vez el 24% y el 29% una vez. Estamos frente a unas oportunidades increíbles. O sea, mira, la gente hace anuncios si la gente se para y hace clic en los anuncios, ¿vale? O sea, estamos hablando de un cliente que cuando tú le preguntas ¿qué hace? Juego, ver televisión, escuchar música, buscar en internet y estar en redes sociales. O sea, este es el tipo del consumidor al que nosotros enfrentamos. Ey, y miren esto, apunten. Óyeme, la mayoría de la gente tiene cinco redes sociales y la pregunta es ¿en cuántas redes sociales tú estás? Cinco redes sociales, ¿en cuántas plataformas tú estás? A mí la gente me dice que yo le salgo a través de la sopa. Germán me presentó y me dice ella es la reina del marketing y yo le parco a todo el mundo por todos los lados. Emma, tú te vas, allá tú sabes dónde a jugar Candy Crush y yo te aparezco en anuncios. Yo estoy en mi canal, en mi presente, en mi digital. ¿Sabes por qué? Porque yo veo las tendencias y yo soy una empresa customer centric y mi misión es ayudar al mayor número de personas y yo creo fielmente las soluciones que yo vendo. Por eso yo las pongo todos los días enfrente a las personas y tú deberías cambiar el chip y pensar igual. Usted no vende productos, usted no vende servicios, usted no vende terrenos, usted no vende cámaras de seguridad, usted vende soluciones. Cámara de seguridad vende seguridad, vende confianza, vende tranquilidad, vende paz. Esas son las preguntas que ustedes se tienen que cuestionar. Entonces nos preguntamos a quién le vendemos, ¿quién es nuestro avatar? Y el de cámaras de seguridad cuidadito, Carlos, no, perdón, Champalba, Miguel Ángel, no me quiero meter contigo, pero he tenido caso que cuando son productos así, me dicen, yo le vendo todo el mundo, es que todo el mundo necesita seguridad. Mentira, usted no le vende a todo el mundo. Aquí hay que empezar a ponerle nombre y apellido a cada gente que le vendemos. Agarrémonos. Mira, vamos a imaginar que yo quiero vender esta agenda de planificación. ¿Ok? Es una agenda de planificación que tiene todas las cosas. Fantástico. Y se la venden a mujeres. Espérate, ¿tú sabes cuánto tipo de mujeres hay? Mujeres emprendedoras, mujeres empleadas, mamás en casa, futuras mamis. ¿Tú te estás fijando todos los tipos de avatares que nosotros tenemos? Entonces, tú no le vendes a un solo tipo de personas. Entonces, ¿cómo yo hago para diferenciar a quién yo le vendo? Fíjate el texto con el que yo le sacaría un anuncio a la mamá emprendedora. La conciliación puede ser difícil, pero si te planificas. A las que son empleadas, hey, como mamás tenemos dos trabajos, el de 8 a 5 y el de la casa, pero con planificación. A las que están en casa, empatía, todo el mundo cree que no trabajan y nunca tienen tiempo ni para ir a España, arreglarse el pelo, cuidar a los tuyos es una tarea muy importante. Con planificación puedes hacerlo más llevadero y tener más tiempo para ti. Cuando la mamá en casa escucha más tiempo para mí, es lo que yo necesito. Y luego están las futuras mames que están embarazadas, a punto de conocer a su hija, a su hijo. Entonces le digo, todos te dirán que tu vida cambiará y es cierto. Claro, reafirmo algo que están escuchando todos los días, pero con planificación puede ser mejor. Estoy diciendo una realidad. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo les voy a poner aquí un caso. Fíjense, voy a coger el de terrenos urbanizados pre-venta. Aquí ya se lo vendemos. ¿Quiénes son candidatos a comprar un terreno en una organización de privado? Tú sabes que yo cuando pienso en este tipo de cosas, yo puedo venir y decir, mira, parejas a punto de casarse, ¿vale? Mira, mira un tipo, mira un tipo de cliente que yo tengo, pero realmente hay mucho modelo de gente a punto de casarse. Mira, yo tengo la pareja a punto de casarse menores de 25 años que tienen un poder adquisitivo diferente. ¿Serán mi target o no? Yo tengo la pareja a punto de casarse mayores de 30 años que tienen otro poder adquisitivo. ¿Me entiendes? Entonces, por cada tipo de cliente que tú tienes lo buscamos. Luego yo tengo la gente que pasa, parejas que pasan de alquiler a compra. Ay, 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 el mensaje diferente. Buscando una propiedad para invertir o vivir. Fíjate, entonces aquí ya se me dividen las parejas que quieren invertir, las parejas que quieren vivir y puedo buscar todavía más. O sea, la idea es, señores, que ustedes saquen mínimo nueve tipos de clientes a los que ustedes sirven, a los que puedan ayudar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes que van a poder hacer, van a poder tener múltiples mensajes de venta y así nunca más van a decir que le venden a todo el mundo, sino que ustedes realmente venden a diferente tipo de personas. ¿Ven cuando le digo qué hacen y qué? Eso es lo tergemoji. O sea, los tres emojis de mi objetivo de hoy. ¡Guau! Y sonrisas, sonrían, porque todo lo que les estoy trayendo hoy son oportunidades increíbles. No se sientan mal por lo que no han hecho. Piensen en lo que pueden hacer. Piensen en la ventaja competitiva que tienen de estar en un evento como este, de que este contenido no lo está viendo todo el mundo. Porque yo le voy a decir la verdad, yo estoy trayendo cosas aquí privadas, que yo, de verdad, que la tenemos detrás de cámara. No son las que normalmente comparto. Además, las estoy explicando para ustedes. Para una audiencia increíble. Así que me encanta que estén en el chat. Hay otros que no están en el chat, pero ¿sabes qué? Tú estás haciendo la pregunta que tu compañero no hacen y que necesitan también para combinar y complementar esa experiencia. Hay muchas preguntas que te pueden ayudar. Pueden hacer un pantallazo a esto. Básicamente, para nosotros entender a cada persona que le vendemos. Y si luego, como le explicaron de tráfico, van a segmentar, segmentar mejor. Identificar exactamente. Fíjate que retomo el caso de la cámara de seguridad que lo que está vendiendo confianza, seguridad, sentirse protegido. Si estamos vendiendo diferentes avatares y vendemos, ¿quieres proteger tu oficina? Estamos vendiéndole a unos empresarios. Pero por otro lado, vendemos para protégete en la casa. O sea, hay tantas formas, ¿me entiende? Hay tantas formas para nosotros poderlo hacer que hoy en día nuestra segmentación, por eso tenemos que saber quiénes son los avatares. ¿Por qué? Porque mira, cuando yo le decía cuáles son los problemas que tú sirves, no sé si ustedes han visto anuncios de este tipo. Las oficinas de los tortodontistas están perdiendo 5 millones de dólares al año. Y le están hablando a los tortodontistas que están perdiendo plata. Aquí están juntando el tipo de avatar específico con el problema, el dolor que tiene. Pero hay otros anuncios que cuando yo digo aquí segmentación por intereses relacionados al producto sería nos vive Soy María y siempre me dicen toda la vida me llevan diciendo que soy desorganizada, que no me organizo, que tengo que poner orden a mi vida hasta que finalmente un día todo me cambió. Conocí Focus, una agenda que en poco tiempo me ayudó a ser más planificada, ta, ta, ta. Fíjate que al yo hacer ese mensaje enfocándome en el dolor de la gente desorganizada que no son planificadas, atraigo a la gente que es por el problema y el dolor que tiene. pero yo también puedo hablar directamente y hacer otro anuncio de atención mamás desorganizadas ¿cómo se llama esto? Mamás desorganizadas ¿vale? Y le estoy diciendo a la mamá y a la desorganización. Entonces estas son oportunidades que ustedes tienen por eso se lo traigo todo para que lo puedan ver porque es demasiado interesante la oportunidad pero sobre todo hoy en día ustedes tienen que hacer que la gente pase de que tú llamaste su atención a que pasen a la acción ¿y esto cómo se hace? Con los mensajes que escribimos con el texto que acompaña cada publicación que pones con el texto que acompaña cada anuncio de publicidad que tú vas a poner entonces lo primero que tú tienes que saber es lo siguiente cada persona necesita solo dos segundos para saber si tu perfil y tu anuncio le interesa dos segundos o sea señores es retador son dos segundos ¿qué es lo primero que la gente ve? el texto el texto es lo que le llama la atención ahora bien tú tienes que diferenciar el copywriting del storytelling yo te digo esta mañana me levanté más emocionada que nunca la realidad es que había vivido un hito ayer un hito que me hizo reflexionar sobre como cuando yo me propongo algo si realmente generalmente lo sigo queriendo como soy capaz de lograrlo eso es storytelling ahora copywriting es cuando quieres algo genuinamente y pones todas tus intenciones en eso eres capaz de conseguirlo ¿no me crees? y le sigo escribiendo algo ¿me entiende? ¿por qué? porque el copywriting va como más determinado como más así como es como sedutor tú me entiendes pero no no tiene por qué llevar una historia es como hecho tras hecho que te va diciendo cuando yo te digo mira en este curso juntos estaremos ocho semanas con los top líderes de la industria te vamos a llamar y te vamos a compartir eso es persuasión y copywriting ¿vale? pero nosotros podemos contar una historia ya es algo diferente hay varias técnicas ¿ok? de copywriting Aida la más famosa atención o sea tú tienes que hacer que la gente boom boom o sea hacer que paren en scroll hacer que paren que no escuchen ya la gente que la está boleando después vamos al interés que le damos como curiosidad hasta que va el deseo y ya por último le das una acción que hay que cuando vendemos es cómprame escríbenos por whatsapp etcétera o la fórmula paz que es problema ¿por qué mi cuenta de instagram no despega? la agitación mira no es tu culpa el algoritmo es malo va en tu contra y la solución te la doy esta es la típica de o sea estás cansado de pagar alquiler y saber que no va a ser tuyo al final ay mi amor y después lo agita ¿sabías que la mayoría de personas todo el tiempo se cuestionan por qué alquilan y no compran? ¿sabías que la mayoría de personas no compran por desconocimiento porque no saben si la tasa de interés bla 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 ¿sabías que la mayoría de personas que compraron por primera vez pensaban que no se podían permitir esa propiedad lo estoy agitando o sea lo estoy remeneando y después le digo lo bueno es que lo puedes hacer y te vamos a explicar cómo agende una llamada con nosotros entonces ustedes se dan cuenta señora o sea el mensaje si tú tienes a quien tú vas dirigido es tan importante que de nada vale que hagas reels tiktoks anuncios de publicidad si tú no haces esta parte o sea esta parte es clava entonces miren por ejemplo hay muchos titulares porque claro lo que van a ver la portada de un anuncio la portada de un vídeo la primera el primer texto que ven en tus redes sociales son los titulares son títulos si mandas un correo de email marketing es un título entonces la gente que ve le podemos hacer porque tus textos no enganchan tú también estás cometiendo esos errores o titulares muy básicos cómo encontrar ofertas titulares de problema y solución consigan más suscriptores con menos esfuerzo titulares de intriga dame tres minutos y te haré un mejor blogger si no haces esto en tu vuelta arrepentirás después espérate que es lo que no he hecho titulares temporales temporales mira solo quedan cinco plazas lo tomo lo dejo y por qué te pongo todos estos casos también hay un titular de afirmación te voy a poner un ejemplo si quieren quítenme de cámara y lo ponemos miren vamos a hacer un ejemplo como este que sea ¿quieres saber el método con el cual me ahorré ocho mil dólares captando leads curiosidad ¿verdad? ahora te voy a poner otro este es el único método con el que he podido ahorrar ocho mil dólares y captar cinco mil leads con una sola publicación tú estoy que espérate espérate o sea espérate oye te puedo dar un afirmativo no mandes a la gente a WhatsApp porque no lo voy a mandar porque esa mujer se volvió loca son titulares tienen que ser expertos buscando titulares y el problema es que no le dedican nunca el tiempo a eso entonces todas las marcas necesitan buenos titulares y aquí es donde la data va a ser vuestro mejor amigo porque si encima de eso usted le pone ¿te acuerdas que dije antes? el 70% de los compradores de primeras veces tienen este tiene que buscar datos estadísticos la gente creen datos de un estudio que no conocen de una marca que no conocen pero como hay un dato estadístico le da confianza punto o sea eso es un fenómeno psicológico efectivo entonces esto era para repasar de las primeras partes que estábamos el que vendemos a quien se lo vendemos entonces ahora yo estoy lista para irle introduciendo como es que esto se vende si es que ustedes todavía no habían tomado muchas notas prepárense para seguir tomando Alejandra pregunta sobre la definición de copywriting con muchísimo gusto a mí me encanta que ustedes vayamos avanzando miren yo lo sé son muchos conceptos yo yo o sea de verdad que lo sé pero déjenme decirle a yo esto es parte del vocabulario que poco a poco cada día será más normal para ustedes porque ustedes todos van a ser expertos en ventas digitales más temprano más tarde lo será el copywriting es el arte de escribir de forma persuasiva son esos mensajes persuasivos que hacen que tú te leas un anuncio completo ese es el titular que te cautiva para darle play a un vídeo entonces eso es copywriting y el storytelling es persuadir contando una historia normalmente la forma más fácil que ustedes tienen de empezar a crear mensajes muy buenos es contando las historias detrás de vuestros productos porque ustedes lo venden porque la gente conecta muy bien con las historias y aunque ustedes no sean escritores tu historia es tu verdad no la puedes mentir no te la vas a inventar y la verdad siempre triunfa ¿vale? espero que de esta forma ya lo hayas entendido en mi corazón bueno entonces lo primero ¿cómo lo vendemos? marketing en mi canal tienes que estar o sea recuerda la métrica cinco redes sociales la gente está en cinco redes sociales de media necesitamos estar en mi canal necesitamos tener presencia en muchas plataformas mira yo no tengo tiempos babunes bueno tú puedes decir mira febrero y marzo me voy a meter a full en instagram porque es la más completa no he visto una en mi vida no he visto algo igual pero ya después me voy para tiktok en abril mayo y voy a volver a facebook a retomarlo ¿me entiendes? entonces lo primero es que tú tienes que entender cómo la gente te paga la gente te paga con la primera moneda que es atención y tiempo tú me estás pagando con esta moneda ahora gracias por cierto tus seguidores tus potenciales clientes cuando te encuentran te pagan con esa moneda ahora bien Martín Ademar Aristóteles Daniel ustedes me están pagando con reacciones e interacciones porque me están escribiendo por el chat todavía me están pagando con una moneda más valiosa gracias ahora bien ¿cuáles son las otras dos monedas que nosotros también le quitamos importancia? son los datos personales cuando a ti te ofrecen un regalo gratis por internet tú le das tu teléfono tu correo tu dato tú le estás pagando es una moneda de pago y luego la última moneda de pago el dinero el problema es que nosotros queremos que la gente vaya directamente al dinero cuando hay unos pasos previos si ustedes no se casan y tienen hijo al otro día de conocer a alguien o sea si un hijo uno tarda unos meses nada más en que se desarrolle el niño son nueve meses o sea no es inmediato entonces queremos ir una vez al dinero cuando hay otras monedas arriba que el cliente no te ha pagado pasa de ti nunca interactúa tú le ofreces algo gratis no te da su dato personal entonces entiendan esta pirámide de las monedas con las que nos pagan entiendan otra cosa los pasos que da un cliente para comprarte se llama Customer Journey todas las grandes empresas tienen un Customer Journey y la que mejor Customer Journey a mí me encanta son los de los compras de vehículos a los que tienen vehículos quiero que se acuerdan el último vehículo que compraron cómo fue yo les voy a contar el mío acabo de comprar un vehículo ahora en diciembre durante seis meses estuve viendo camionetas porque ya a mí yo mi esposo me dio el otro vehículo que tenía y era caro y yo quería mi camioneta durante seis meses yo me detení en los semáforos a ver otras camionetas eso está interesante está interesante viendo el internet viendo modelos seis meses después me decidí por la marca ya y entonces fue a un concesionario a verla físicamente a montarme en ellas hacer prueba y le dije a mi esposo esa es la que quiero no, no aparece búscala sanquea, baila por todos los de dinero de carro y aparecerá ok ese fue mi viaje yo vi anuncios de publicidad yo busqué en Google yo me tiré vídeos de YouTube de YouTubers que hacían reviews ¿qué pasa? ese es el Customer Journey que hacemos muchas personas para comprar un vehículo el que tú has hecho a lo mejor es diferente cuando yo compré mi vehículo usado fue diferente muy diferente ¿sabes cómo fue? yo te voy a decir cómo fue mi Customer yo nada más tengo tanta plata déjame filtrar en los sitios de carro usado todo lo que puede tener menos de esa plata y después entonces dije bueno me gusta más esto se ve un poquito más moderno que los otros así fue o sea así fue también me di cuenta me tengo Milma tiene que ser de tanto año viejo porque no se puede permitir otro es diferente entonces esto es lo que le llamamos el Customer Journey hoy en día es como que la gente salta vuelve se devuelve para atrás luego vuelve para adelante o sea es normal como cliente nosotros hemos evolucionado la forma de comprar así mismo están tus clientes por eso tú necesitas estar en todo el mayor número de plataformas email marketing tener newsletter tener tu podcast tener YouTube tener un blog una web tener redes sociales hay que ser omnicanal nosotros tenemos que mantener al usuario informado que le llegue un SMS un correo nosotros tenemos que mantener información actualizada o sea tenemos que estar ahí ¿por qué? porque luego yo te pregunto ¿cuándo es que tú vendes? y tú me tienes que responder los 365 días del año tú y yo vendemos soluciones reales a problemas reales así que tenemos que vender todos los días del año señores el 31 de diciembre yo cumplo año yo vendo el primero de enero yo estoy vendiendo o sea hay anuncio publicidad y se está vendiendo y hay gente que compra lo problema hay que solucionarlo todos los días hay gente que no quiere esperar un día más sin solucionar ese problema y esa gente son de las que sobre todo nosotros le tenemos que vender entonces para poder vender los 365 días del año hay que tener muchas ideas de promociones y nosotros podemos aprovechar que lanzamos un nuevo producto y podemos hacer un flash sale que significa por ejemplo yo les digo entre hoy y mañana esto va a estar al 50% lo tomas o lo dejas eso es un flash sale rebajas de verano de otoño el aniversario de tu marca un festivo como el día de las madres día de los padres la oferta de la semana o la oferta del mail y esta es mi favorita las ediciones limitadas en esta época a todo el mundo le gusta comprar algo miren apúntense a eso tus clientes compran historias que puedan contar voy a poner acá en negro para que se vea mejor tus clientes compran historias que puedan contar cuando yo todos mis clientes siempre que yo voy a la consultoría me ven con esto y eso es tan chulo porque se pone y se queda así y yo digo las cuatro historias mira tú sabes todas las cosas que yo tengo que probar para yo poder llegar aquí yo ando con esto para ir para abajo es una historia que yo estoy contando y yo quiero contar la historia entonces piensa ¿qué historia contarían tus clientes cuando compran? ¿cuál es la historia que compran? porque eso te va a ayudar a vender mejor ¿ok? eso es parte de tu entrenamiento ¿cómo haces en algunas plataformas que los vídeos son verticales y horizontales? Liliana yo te voy a decir como yo lo hago un día grabo para horizontal o una mañana horizontal y luego vertical hay veces que se puede adaptar el mismo contenido pero yo recomiendo para que tú te hagas una idea Liliana yo estoy ahora mismo publicando un vídeo al día en reel y otro en tiktok y son diferentes son diferentes el contenido estoy creando dos piezas al día de un minuto ¿sabes cuánto me tomo eso al día? los días que no no me fluye mucho máximo 10 minutos dos vídeos y esos dos vídeos a mí me dan para llegar a más de 100.000 personas que lo ven tú me vas a decir a mí que yo no puedo invertir 10 minutos al día para que 100.000 personas me vean quizás tu métrica son diferentes quizás te van a ver 2.000 personas pero tú me vas a decir a mí que no vale la pena que te vean 2.000 personas por 10 minutos al día o sea es que es una cosa espectacular yo creo que ustedes están vibrando igual que yo porque es que el marketing y las ventas digitales eso es precioso eso es increíble entonces ¿cómo más podemos hacer? marketing de contenido esto casi nos enseña todo el mundo se va a decir ay mira este truco los contenidos son la clave cuando tú te audita tu cuenta tú ves la métrica que tú dices mira que mal mira que engagement mal la gente puede decir Vilma Córtala tú estás verificada tú supuestamente eres experta en Instagram ¿cómo puede ser? que tú tengas un engagement tan bajito y tú no estás viendo la métrica que a mí me importa mira yo te la voy a enseñar para que tú veas a mí me encanta me gusta hacer cosas así naturales para que la gente ustedes vean por ejemplo mira los últimos 30 días mira 2 millones de personas me he empatado 2 millones 2 millones de personas mi cuenta de Instagram sola yo solo mi cuenta de Instagram entonces ¿tú crees que a mí me importa tener un engagement a nivel de media bajo? no ¿por qué? porque tenemos que volver a la moneda que me están pagando me están pagando con atención y tiempo estoy apareciendo por todos los lados ¿vale? por supuesto un grupo reacciona otro grupo me paga con datos personales y otro grupo después me va a pagar con dinero pero el engagement rate no es lo único o sea esta métrica no es lo único que nosotros tenemos que hacer mira este post por ejemplo ¿vale? era una plantilla ¿lo ven? 6 mil likes 5 mil guardados mira que chulada pero la métrica que a mí me interesa es que míralo ahí 200 mil personas lo vieron una publicación un post de Instagram me hizo llegar a 200 mil personas entonces sí está bien el engagement rate lo podemos calcular pero es que yo no me puedo regir por lo online yo no como con lo online ahora yo tengo más posibilidades de vender más mi negocio si la gente sabe que yo existo ¿me entiendes? si la gente ve mi marca ven los anuncios ven el contenido gratis o sea yo tengo muchas más posibilidades de vender tú y yo no solamente yo entonces no se obsesionen con el tema de los likes señores por favor de verdad no lo hagan no lo hagan porque hoy en día el objetivo que hay que perseguir es la comunidad es que si aunque tengamos poca gente reaccione o sea y comunidad ¿qué significa comunidad? que la gente te manda mensaje privado que la gente te escribe que tú le estás aportando valor a tu gente que tú eres constante publicando que tus seguidores comparten tu contenido que tú tienes unos fans super fans pero también tienes que tener en cuenta algo o sea tu comunidad a lo mejor no sabe lo que tú vendes porque todos ustedes me hicieron una venta general me describieron ventas generales la persona que me dijo que vendía productos de salud ya sabe que ella vende bienestar a partir de ahora ella vende bienestar cómo da ella bienestar pregúntame pregúntame yo te voy a decir cómo es todo de bienestar si ella vende suplemento ella no vende suplemento ella vende una rutina de bienestar que incluye que se tome un suplemento al día ¿me entienden? o sea ahí es donde ustedes tienen que estar todo ustedes tienen que tener muy claramente en los perfiles que es lo que ustedes están haciendo cómo están ustedes ayudando por ejemplo fíjate mi perfil yo la verdad es que estoy soy una líder cada vez más consciente y yo les voy a decir la verdad para hacer este contenido hay un equipo yo tengo un departamento de investigación tengo una profesora de marketing tengo mi directora de marketing y después yo le dediqué cuatro horas a sentarme o sea yo quiero que ustedes entiendan o sea espérate y después yo tengo una agencia de diseño parte del grupo que me diseña mi presentación o sea yo quiero explicarle que hay más de 10 personas tuvieron para que yo pudiera hacerle ese contenido a ustedes entonces yo no hablo de yo es mi equipo te ayudamos ¿no? entonces tiene que quedar claro aquí todo ¿vale? englobado te ayudamos a vender más pregúntame cómo yo tengo consultoría si vendiéramos yo tengo X si tuviera producto físico si tuviera lo que sea el formato puede ser lo de mail ¿me entienden? entonces ustedes tienen que cambiar su perfil yo quiero que esta noche cambien su perfil que vayan a sus biografías de Twitter de Instagram de TikTok y cambien sus perfiles cambien sus perfiles ropa de bebé y juvenil ¿qué es lo que vende? sí está bien se dice lo que es la ropa somos una tienda de ropa para niños atípica porque tenemos ropa de muchos estilos para cada personalidad diferente de cada niño a mí yo veo una tienda de ropa que pone eso y yo voy a comprar porque mi hija no es igual que todos los niños del mundo además mi emma tiene muchísima personalidad hoy andaba vestida de Mario y Luigi pero mañana se quiere poner un vestido yo quiero una tienda que entienda que mi hija tiene una personalidad única y preciosa ¿entiendes? entonces ahí es donde está la diferencia ahora bien nosotros necesitamos una estrategia de contenidos y yo te voy a pedir algo por favor no publiques ningún contenido más en redes sociales sin tú tener una categoría de contenido unos pilares que tú puedas replicar cuando yo te hablo de pilares de cosas que tú puedas replicar yo me refiero porque fíjate que tú entras en mi Instagram y hay diferentes formatos los lunes contamos una historia tenemos un formato de vídeos de un minuto yo publico mi contenido personal yo tengo un segmento de ABC que te explico términos complejos o sea yo tengo frases célebre o sea yo tengo diferente tipo de pilares y segmentos por ejemplo si tú vendes ropa de bebés recién nacidos y ropa de niños hay un segmento de niños ¿vale? creciendo creciendo con flow imagínate que sé yo eso es lo primero que se me ocurre creciendo con flow que es porque tú tienes ropa muy diferente para los niños ¿vale? y mis primeros pasos con y son para destacar la ropa cómoda para los primeros pasos de los niños o sea nosotros tenemos que ser creativos señores o sea hoy en día eso es lo que llama la atención eso es lo que nos hace marcas diferentes a todos nosotros entonces ya saben no me publiquen nada lo primero que les voy a compartir es cómo tener muchísimas ideas porque ese es el problema ustedes no crean contenido porque no tienen idea pues no pasa nada aquí tienen cuatro herramientas ¿ok? cuatro herramientas a través de la cual ustedes pueden encontrar un montón de ideas ¿cómo funcionan esas herramientas? fácil ustedes ponen una palabra clave por ejemplo ropa de bebé terrenos cámaras de seguridad y le va a empezar a dar ideas 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 de contenido si ustedes después de ahí no crean no se preocupen porque yo les traigo más ideas ustedes pueden buscar hashtags en cualquier plataforma y ver que ya están creando otra gente además van a poder ver si los likes funcionaron o no si hubo engagement si la gente comentó como para tú saber un poquito matinado cuál es el tipo de contenido que se suele crear para esa categoría recuérdense recuérdense que en Instagram la gente sigue los hashtags como siga cuentas o sea que tu contenido lo podrían encontrar ¿todavía no tienes más idea? ok utiliza esta herramienta que se llama inflat y tú buscas una palabra clave y te da un montón de palabras como sinónimo parecida y también son hashtags que te pueden ayudar para utilizar pero un montón de ideas todavía tú no tienes idea usa Pinterest y Google vete a Google y pon cámaras de seguridad y vete a imágenes y van a haber un montón de ideas vete a Pinterest y busca ropa de bebé y el truco mío es que yo lo busco también por tablero no solamente busco pines en Pinterest un montón de ideas señores hay muchas oportunidades de que ustedes tengan ideas infinitas pero yo les aseguro que si ustedes vuelven a quien le venden ustedes van a tener ya más idea de lo que necesitan yo se lo prometo se lo prometo y también miren aquí hay muchas cosas que podemos hacer por ejemplo podemos tener el típico truco que se puede hacer podemos hacerle encuestas a nuestros clientes para saber quien necesita los tutoriales siempre funcionan súper bien nosotros podemos tener una historia que contemos nosotros podemos de nuestra próxima campaña de nuestro próximo lanzamiento de un producto hay veces que tú cambiándole el empaque físico donde llega tu producto a la gente es una excusa para relanzar o sea hoy en día hay de verdad señores muchos formatos la clave es que yo quiero que ustedes tengan algo variado porque el problema de la mayoría de cuentas es que nada más publican venta, venta, venta oferta, oferta, oferta descuento, descuento, descuento testimonio, testimonio y testimonio ¿qué estás aportando? ¿qué estás sumando? las marcas tienen que sumar las marcas tienen que educar tienen que entretener ese es el futuro con el tema de lo que tenemos nosotros ¿vale? estos son le pedí a mi equipo que me dijera cuáles herramientas querían recomendarles a ustedes para crear fácilmente contenido yo tengo que confesarlo yo nada más subo historias y edito a veces algunos vídeos míos de stories y tal y uso PowerPoint Keynote de Mac para trabajar yo no hago vídeos yo no hago contenido tenemos un equipo muy bueno para eso me gustaría traerle un post un ejemplo de un post antes de entrar en más ejemplos de contenidos que funcionen este funciona demasiado bien ustedes buscan en plataformas como Canva que tienen plantilla de diseño tweet una plantilla para un tweet y por estoy buscando a parejas que quieran comprar una primera vivienda estoy buscando a familias que quieran un sistema de seguridad sin decirlo en esta palabra bueno, bonito y barato y cuidado que yo lo pondría si mis cámaras de seguridad son asequibles yo la gente conoce 3B bueno, bonito y barato señores cuando ustedes ponen esto estoy buscando atentos clientes todo el mundo empieza a mandárselo a todo el mundo todo el mundo todo el mundo empieza a mandárselo a todo el mundo y la gente yo quiero yo quiero y tú le dices mándame un mensaje privado conversación antes de conversión cuando tú tienes la gente en tu whatsapp la tienes ya en chat de instagram mucho más fácil cerrar la venta ahora tú pones oferta la cámara que te hará sentir más seguro en tu casa y en tu hogar con los tuyos otro mal y la gente sigue haciendo pero tú busca estoy buscando a familias estoy buscando a empresarios que quieran asegurar su oficina sin gastarse una fortuna te aparece todo el mundo que quiere y tú vas a vender CRM tú vas a vender te lo prometo que tú vas a vender señores nosotros sacamos esto muchísimo y yo digo estoy buscando a 100 personas y aparecen increíbles mil quinientas trescientas o sea es una cosa increíble yo les recomiendo que si ustedes no tienen muchos seguidores no pongan ni que estoy buscando a 10 mil gente no pongan un número real estoy buscando a 20 familias a 20 empresarios ¿me entiendes? o estoy buscando a 100 mujeres que quieran mejorar su bienestar con rutinas de cuidado ¿qué pasa? que parte de la rutina de cuidados lo suplementa mira que interesante que sí ¿no? ¿se necesita una cámara profesional? no chicos para hacer tu contenido no se necesita ni cámara profesional ni nada se necesita que ustedes ejecuten eso es lo que necesitan entonces vamos a ver algunos contenidos para que puedan tener inspiración y hacerlo ustedes infografía señores funcionan increíbles o sea la gente necesita que le resuman la información ¿ok? la infografía ya sea para web para tiendas funcionan súper bien nosotros miren déjame moverte un momentico para que lo vean en grande hicimos esto mira lo que tienes que tener en una página de oferta y esto le encantó a la gente o sea la infografía llegaron para quedarse pero yo les voy a enseñar mi formato preferido que son las comparaciones a mí las comparaciones me encantan me encantan ¿por qué? porque yo le puedo resaltar muy fácilmente a la gente por qué me tienen que elegir a mí no a otro y ahí es donde tú sacas a pasear todos los beneficios todas las cosas positivas las cosas exclusivas que tú tienes como marca y aquí es donde está señores el gran 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 valor de lo que nosotros ofrecemos entonces para mí las comparaciones son increíbles luego los regalos a la gente le encanta que le regalen descuentos cupones plantillas trucos secretos oye la gente tiene regalitis aguditis si yo ahora me invento que tengo un regalo para ustedes de un pdf de lo que sea ustedes me van a explotar el chat ¿verdad que sí? ¿por qué? porque a todos nos gusta lo regalado no tengo un regalo para que no vayan a explotar el chat pero esto es lo que quiero decir o sea ¿qué le van a regalar a su comunidad? en el plan de acción escriban ¿qué podrían regalarle? o pónganlo ahí regalo signo de interrogación ¿ok? para que lo podamos tener los ebooks son muy buenos un ebook de cómo hacer tu primera inversión de un ebook de los siete tipos de cámara que tú necesitas un ebook de las cinco piezas de ropa de bebé que nos pueden faltar en el closet de tu recién nacido o sea los ebooks funcionan y los tutoriales también señores o sea es increíble como el tema de tutoriales o sea es una cosa es como recetas ¿no? pero las recetas son nada más de comida o sea los tutoriales funcionan y funcionan para todo para todo no importa la industria si eres durante la pandemia a mí me vendieron un segundo horno yo tengo un horno en mi cocina y yo tengo otra parte con un horno especial que cocina a tres temperaturas y tú puedes hacer dos platos a la huella o sea me lo vendieron porque me educaron yo estaba haciendo quiro estaba haciendo keto en ese momento y me mandaron mira estas son veintiose setenta platos que tú puedes hacer con keto con el horno y yo ¿qué? y me metí y vi los tutoriales y vi a los chefs haciendo cosas digo yo lo compro me compré un segundo horno en mi casa porque me educaron le he sacado el partido de verdad uso muchísimo el tema del horno gata menos energía que yo tengo en la casa comemos más saludables se piden menos delivery todo por un tutorial todo por el contenido educativo ¿no? entonces los tutoriales se pueden utilizar de muchas formas otra cosa que necesito que ustedes hagan es el tema del humor el humor llegó para quedarse tú le vas a llamar humor creativo o se lo voy a poner aquí humor inteligente que significa que no es como un humor de sucio barato no es un humor sofisticado ¿me entienden? es como cuando la gente como que wow porque no lo había pensado yo entonces el humor llegó para quedarse ok esto es sumamente importante los checklists siguen funcionando como el primer día señores a la gente le encanta que le digan lo que tienen que hacer ¿te acuerdas el lienzo en blanco? o sea yo me paro ahora ¿y qué hago? sin embargo si yo ahora vengo y te digo mira ¿sabes qué? para crear ese post de comparaciones aquí tienes el checklist ¿qué tú vas a hacer? ya te vas a tener curiosidad y después y después me puedes comprar entonces piensa qué checklist tú pudieras sacar para que la gente te comprara o sea estos son el tipo de estrategias que tú tienes que comenzar a implementar por cierto reel y tiktok por favor o sea ya estas son de las últimas cosas que les voy a compartir antes del turno oficial de preguntas y respuestas de verdad miren hablemos seriamente los reel no es solo para bailar los reel no te hacen perder credibilidad son un formato más de contenido y son sumamente y altamente efectivos yo para que ustedes lo entiendan y nunca para que nadie le venga a decir que los reel son de muchachos que son de baile no el presidente de la república dominicana hace un uso estratégico un presidente miren eso miren o sea resume la agencia está detrás claro por supuesto no es el que lo hace y está grabando todo eso le resume todo el contenido y el pueblo dominicano está emocionado de poder ver una pieza de lo que está haciendo el presidente claro el presidente puede hacer un excelente trabajo pero si no lo comunica si no lo comparte o que tú crees que los jóvenes leen el periódico cada cosita que está haciendo el presidente no pero si ah guau mira aumentando inversiones ah mira pero mira estaba en España pero oye tuvo mira tuvo la reina y con el rey o sea eso es lo que funciona entonces si un presidente de un país entiende que el reel no te va a hacer perder la credibilidad porque tú con tu negocio cree que los reels son para muchachos no son para muchachos y él no es el único presidente ok o sea hay un montón de gente aquí los voy a dejar para que me hagan un pantallacito los tipos de reel que ustedes pueden hacer pueden hacer retos recetas tendencia antes y después humor tutorial sorteo responder preguntas mostrar los productos de forma creativa señores miren guau o sea hoy en día hacen unos videos demostraciones de demo espectacular yo no les puedo explicar no les puedo explicar y aquí tienen por si también quieren ser pantallas o les pedí a mi equipo de donde ellos sacan las ideas y todo talk board es donde están la música en tendencia me dijeron que también a través de spotify o youtube ellos encuentran cuál es la música porque mis community manager yo grabo los videos y ellas me la gritan y lo suben a tiktok y reels y que esas son las herramientas que utilizan o sea más fácil imposible o sea hoy yo quiero que ustedes saquen de aquí lo que necesitan para ustedes poder comenzar a crear contenido porque señor el video es una forma demasiado utilizada sobre todo miren los videos de menos de un minuto que por cierto aquí si a ustedes les gusta la barrita que vaya avanzando los subtítulos aquí tienen esta herramienta que también le pueden ayudar para que lo tengan otra cosa que yo quiero hablarles que el audio es una tendencia que se mantiene y no no se llega tarde el podcasting o sea cuando ustedes sienten que ustedes tienen que aplicarle demasiado al cliente el podcast es lo mejor yo abrí mi podcast hace tres años y ya tengo tres millones de reproducciones o sea es una locura lo que hay es una locura y ya lo último con lo que me despido es con la revolución muy poca gente lo están haciendo muy pocas empresas y señores yo no les puedo explicar o sea los chatbots sobre todo en instagram hacen que nosotros un día malo recibamos 500 mensajes por mensaje privado 500 yo estoy pudiendo abrir 500 conversaciones con gente nosotros estamos dándoles regalos ofertas ventas podemos coger sus correos que nos lo dan a través de ahí o sea yo no les puedo explicar este es el fenómeno más grande que tenemos básicamente lo que nosotros hacemos para activar el chatbot es que hemos acostumbrado a nuestra audiencia que le ponemos mira tú tienes un regalo mándame esta palabra por mensaje privado y cuando nos mandan la palabra por mensaje privado el bot le responde lo que nosotros hayamos configurado entonces por ejemplo una gente quiere saber tú estás vendiendo esta bebida y la gente y tú le dices escribe bebida si quiere que te mande la oferta y entonces cuando escriben bebida le sale el enlace mira aquí tienes esto es una bebida que te va a ayudar a tener energía sin tener toda la parte negativa de la cafeína o sea ya o sea esto es la automatización a través de bots o sea nosotros somos capaces pero aquí lo voy a poner otro ejemplo nosotros somos capaces de decirle a la gente mira dame tu correo tú quieres que yo te mande un regalo por email dame tu correo y suscríbete o sea es una cosa espectacular y nadie lo está haciendo ayer una una clienta me mandó un rellazo y me dijo Vilma ella tiene una tienda de ropa eso se lo digo para tienda de ropa ella se llama no es para que compren ni nada sino para que puedan probar la automatización ella se llama UBASE STORE tiene esta tienda y ella con lo que le enseñamos ella aplicó esto que le estoy contando a ustedes y la gente le manda por mensaje y se le han disparado todas las ventas todas las ventas se le han disparado ella tiene muchísimos mensajes todos los días de gente que le quiere comprar y el bot le va mandando la información toma mira si la camisa cuesta tanto el pantalón cuesta tanto o sea una cosa espectacular señores esto casi nadie lo está haciendo y para yo de pedirme les voy a decir algo Alex avisándome que llegó la visita a mi casa sin inversión no hay conversión ese plan de acción ese plan puente que hablamos al inicio requiere de vuestro tiempo y a lo mejor un poquito de dinero pero quiero que sepan algo lo pueden hacer y recuérdense lo que les dije cuando comencé no es todo lo que yo he compartido con ustedes no es lo que sabes es lo que tú haces con lo que sabes entonces mi pregunta es ¿qué vas a hacer hoy mañana mismo para mejorar el marketing y las ventas de tu negocio? yo soy Vilma Núñez y ha sido un placer estar con ustedes todos aquí hoy compartiendo estamos muy pero muy contentos Vilma de que hayas participado en esta cumbre la verdad que hemos estado prestando atención muy pero muy atentamente a todo lo que nos has brindado y la verdad que yo invito a todos los participantes que puedan aplicar todo lo que Vilma nos estuvo enseñando porque la verdad es que creanme que es mucho más sencillo de lo que parece marketing digital parece para algunos quizás un mundo no sé hay algo complejo no 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 para nada yo te invito a que puedas meterte en este mundo que es ahora que es lo actual y que puedas apoyarte tanto de Josh Senaga que fue nuestro primer conferencista como de Vilma Núñez y todo lo que pudimos ver que lo puedas poner en acción Vilma tenemos tres preguntas antes de despedirte claro claro que sí por favor mira Memo te pregunta ¿cómo vender mi negocio de mercadeo en red? fíjate nosotros a mí de verdad que me fascina porque hemos asumido el reto de entrenar a varios equipos de mercadeo en red y siempre lo ven como que no se puede porque nos limitan las campañas publicadas no me la dejan no me las acepten y tal señores el contenido ha sido mágico la fórmula que le hemos dicho siempre es apalángate en contenido decide si vas a trabajar crear una comunidad por ejemplo de bienestar o si tú vas a trabajar con tu marca personal como un embajador que tú eres al final de lo que tú promueves entonces le decimos tiene que ser constante o sea tú por ejemplo tu memo a partir del lunes que viene tú vas a coger tres veces a la semana y tú vas a subir tres reels y tú vas tú sabes que muchas veces tú estás buscando a prospectos y otra vez estás buscando a clientes y tú vas a ser constante no vas a fallar toda la semana tú vas a publicar tres reels vas a publicar contenido vas a estar en plataforma como tiktok yo te prometo que tú vas a coger una atracción increíble y luego tú tienes que complementar con una estrategia de conversión que puede ser llevar las personas a whatsapp o puede ser llevarla a mensaje privado con los chats bot los chats bot los tenemos para facebook para whatsapp para instagram también o sea con cualquiera que tú quieras trabajar cualquier marca que tú quieras trabajar pero si tú haces eso o sea tú vas a pasar de repente otros compañeros van a decir ¿qué fue lo que tú hiciste? porque estás subiendo todas las ventas porque fuiste constante disciplinado con los contenidos y la mayoría de gente dice que no tiene tiempo para eso y tú le vas a sacar el tiempo y vas a conseguir el grande resultado créeme créeme bueno Memo así que aplicar lo que Vilma te está diciendo Solange te pregunta ¿cómo hacer una oferta irresistible en el rubro de la moda? ok mira fíjate que ahora mismo tú tienes que entender las tendencias por eso una de las preguntas que fue ¿cuáles son las tendencias del mercado? tú tienes que entender que el mercado se está yendo a ser más sostenible es decir muchas empresas de moda o sea de cada cinco e-commerce de cada cinco tiendas online hay una que está destacando que son sostenibles que el envío te lo hacen con un material mejor entonces la pregunta es ¿es tu marca sostenible? porque no es que tú tienes que cambiarlo todo pero tú tienes que saber porque eso también puede ser que te explote al revés otra cosa de las marcas de ropa es la personalización yo te estoy diciendo nosotros hemos hecho números con clientes que no personalizaban porque pensaban que era muy caro yo me compro una máquina nueva de personalización para uno de los productos una de las cosas de productos físicos que nosotros tenemos si yo me gasté cinco mil novecientos dólares no te lo voy a negar pero cuando yo divida eso eso me va a salir en venta como tres dólares más por cliente o sea al principio el primer año y eso no es nada tres dólares más por eso entonces yo te recomendaría buscar uno sabiendo que la tendencia es sostenibilidad viendo qué vas a hacer qué vas a hacer para ir siendo una empresa más consciente y número dos buscaría la personalización porque o sea tú agarra la campaña del día de la madre que viene ahí en mayo por ejemplo en los mayores países y le da durísimo a todos los que hagan los pedidos en abril o sea tú estás pre-vendiendo dinero tú estás teniendo flujo de caja del meante personalización incluida y no la vamos a cobrar y eso o sea puede ser y todas las marcas de lujo o sea tú vas a las tiendas están personalizando bolsos de miles de dólares ahí y venden más ese día las marcas de lujo van ahí en la web y te marcan de 100 productos 20 aceptamos personalización y la gente está comprando también para regalar entonces yo ahora mismo todas las marcas que tenemos de asesoría les dijimos que agarran personalización y todas han aumentado su venta solo por agarrar personalización hay veces que gente llega para personalizar pero no lo compra pero como quiera por eso compró entonces yo te recomiendo sostenibilidad y personalización muy bien muy bien muy bien yo invito acá a las personas que están conectadas que aprovechen todos los conferencistas que están porque la cantidad de información que nos están compartiendo es en cantidad ¿saben? en cantidad si tú te pones y te detienes en todo lo que Vilma hoy nos estuvo compartiendo ¿sabes? es para desmenuzar es para meterse dentro y todo lo que ella nos ha enseñado es para profundizar y créeme que te va a estar dando un salto en tu flujo de caja en tu facturación muchísimo mayor así que ¿qué tan importante es la atención en estas conferencias muchísimo para que puedas aplicarlo de manera inmediata? la última Vilma Alejandra te pregunta ¿se puede crear contenido sin hacer marca personal? o primero la marca personal y luego el contenido es una excelente pregunta hace unos años yo te diría tira para adelante con el contenido pero ahora mismo el marketing está demandando de más transparencia y de más realismo y de una versión humana entonces no tiene que ser una marca personal puede ser un conjunto de personas detrás de una marca comercial que tú puedas tener como la empresa que tú tienes pero sin duda alguna tiene que haber una voz que firme o un conjunto de voces que firmen porque la gente ya no cree en la perfección no cree en las fotos super editadas los vídeos super perfectos la gente quiere cosas más crudas más reales más transparentes entonces hoy en día yo te diría que busquemos identifiquemos quién es esa voz o ese conjunto de voces de esos perfiles que vas a tener y luego vayamos a publicar contenido porque hoy en día la marca tiene demasiado peso de verdad que sí Vilma personalmente y desde mi equipo de trabajo estamos muy pero muy contentos de que hayas sido parte de la cumbre exitosa y esperemos que sean muchísimos más eventos la verdad que sabemos de la repercusión tuya en internet y todo lo que provocas en muchísimas personas del mundo porque ya Latinoamérica ha quedado chica y la verdad es que yo te deseo de lo profundo de mi corazón que tus negocios que tu vida personal que tu marca personal siga creciendo para poder así impactar a muchísimas muchísimas personas a ustedes que están conectados cuando vamos a una conferencia presencial cuando el conferencista termina lo aplaudimos de pie lo aplaudimos con ganas con fervor con agradecimiento yo te invito a que ahí en el chat le dejes tus gracias a Vilma que le digas gracias gracias Vilma muchas gracias y que puedas por supuesto dar ese reconocimiento a lo que la reina la maestra nos está enseñando porque creeme que detrás de todo lo que ella hoy te ha estado enseñando hay muchísimas horas hay muchísimas personas que colaboran hay muchísimo esfuerzo y con el esfuerzo con la constancia con la dedicación con la claridad con la claridad en la motivación intrínseca el para qué algún día quizás si le preguntamos a Vilma para qué decidiste ser una marca influyente y sabes que hoy ella está viviendo su propósito y tú puedes también hacer tu propósito realidad así que vamos a darle esas gracias ahí en el chat gracias 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 a Vilma y yo te invito también a que la sigas en las diferentes redes sociales y ella como te dice la ves hasta en la sopa así que yo te invito a que la puedas seguir en las diferentes redes sociales que puedas estar presente en todos los tutoriales tiene cantidad de información gratuita que te puede estar entregando así que no hay excusas para no educarte así que nada Vilma antes de despedirte si nos quieres decir algo algo que quieras decir no chicos estamos mi equipo y yo felices ya veo gracias a ustedes la organización por poner ahí nuestras redes sociales para que podamos seguir en contacto les deseo muchas muchas ventas mientras genuinamente ayudan a unos clientes necesitados chao chao un abrazo muy pero muy grande y tú que estás ahí y tú que te quedas acá con nosotros la verdad que nos sentimos muy pero muy felices de que seas parte de esta cumbre la verdad que se va poniendo cada vez más caliente más intensa y fíjate que es tan interesante porque ayer nos metimos en el desarrollo en la parte interna de nosotros hoy pudimos hablar de marketing digital quiero contarte que mañana vamos a tener un tema no menor y que está en boga que está en auge que incluso parece ser que han hecho de esto una moda que es el emprendimiento emprender es por supuesto que asumir un riesgo y emprender la verdad que te requiere de muchísimas habilidades integrales para que tu negocio pueda ser sostenible en el tiempo no podemos emprender porque está de moda no podemos emprender porque no sé queremos estar quizás en el ser los del momento para nada yo te invito a que puedas emprender para poder tener un para qué si quieres ser libre si quieres dejar de ser tu jefe si quieres dejar de vivir en la dependencia si quieres ser tu propio jefe encuentra tu para qué y mañana todo esto nos va a estar enseñando Tito Galvez donde tuvimos una transmisión en vivo en mi fanpage la verdad que fue un caramelo donde nos va a estar hablando de cómo funciona la mente de un CEO cómo hacer y cómo generar fuentes de ingreso y que no dependan de ti ni de mí que podamos tener tiempo que podamos ocuparnos de cosas muchísimo más externas a nuestro negocio verdad que podamos tener una vida de que no dependamos 25 horas al día del empleo que incluso hasta nos puede esclavizar y luego viene el gran Juan Diego Gómez con la ponencia emprender y tener éxito verdaderamente quieres emprender y tener éxito verdaderamente quieres crear una marca poderosa y trascendente sabes puedes hacerlo así que yo te invito a que mañana a partir de las 5 de la tarde horario Perú fíjate en tu país que puedas acompañarnos porque se nos viene un día fabuloso si